Son el Liceo Unesco, Colegio La Asunción, el Liceo Sinaí, Liceo Aeropuerto Jerusalén, Liceo Rural Santiago, Liceo Rural Río Nuevo, Liceo Nocturno y el Colegio Académico Nocturno de Sinaí. Una de las instituciones escogidas para aplicar este diagnóstico de las pruebas FARO es el Liceo Nocturno de Pérez Celedón. Ahí toman con mucha responsabilidad el reto sin importar de que se trate de un piloto. Para nosotros es un reto muy grande porque son las primeras veces que se van a estar aplicando estas pruebas a nivel nacional. Aunque es una prueba piloto, requiere de un compromiso también por parte de nosotros como la institución porque requiere de un compromiso, requiere de un acomodamiento, un asesoramiento también a los estudiantes, a los profesores. Últimamente nos han estado capacitando y nos han estado brindando información relacionada con las pruebas FARO que anteriormente no teníamos. Entonces también es una parte muy importante. Cómo se va a realizar la prueba el próximo año y el conocimiento de los estudiantes de décimo nivel son aspectos que vienen ligados a la aplicación que se realizará a finales de noviembre en este centro educativo en San Isidro del General. El distribuir, el tener también los estudiantes de décimo año y en este momento con el conocimiento adecuado en relación a estas pruebas, aunque es un pilotaje, es un, por decirlo, a ver qué va a suceder el otro año, pero requiere de un compromiso porque el muestreo que se está haciendo es para el próximo año tener una certeza al 100% de qué es lo que se va a realizar y cómo se va a estar realizando esa prueba. Las pruebas se realizarán el 26 de noviembre con español, el 27 de noviembre matemáticas, 28 biología física o química y el 29 de noviembre factores asociados. Prácticamente es lo mismo, se sigue el mismo acompañamiento, solo que ya estábamos, digamos, como tranquilos de que iba a ser un pilotaje y no sabíamos si íbamos a salir escogidos, entonces en el momento de que estamos escogidos, empieza como ese momento de que, ok, ya vamos a empezar con el examen, qué vamos a hacer, qué hay que hacer, cómo se va a aplicar esa prueba, qué les van a preguntar a los estudiantes, y son muchas incógnitas, entonces que empiezan a surgir a raíz del saber que ya vamos a ser parte de esta prueba. Tener la opción de aplicar la prueba piloto es un avance para lo que se viene de forma oficial para 2020. Y además de que nos ayuda, ya vamos a tener ese primer acercamiento con esta prueba FARO, entonces ya para el próximo año va a ser mucho más sencillo todo el acompañamiento que se le dará a los estudiantes porque ya tenemos un previo, ya sabemos cómo son los exámenes, cómo se van a estar aplicando, qué metodología se va a estar implementando. Las pruebas FARO vienen a sustituir a los exámenes de bachillerato que se aplicaron este año por última vez. ¡Gracias!